Voy a pisarlo porque me asusté, dije que me metí al pedo. Dejá de pisarlo. La concha de su hermano. Es una reserva. Está muerto. Está muerto. ¿Todos? Fíjate el DAP. Más adelante. Está vivo, amor. Del otro lado. No puede ser. Del otro lado. ¿De qué? ¿De acá? ¿Cómo va a estar vivo esto? ¿Tiene ramas vivas o no? Sí, este también tiene una ramita. ¿Es vivo esa rama? Listo, a medir. Sí, esta está bien. ¿No? Esa es Fagara. ¿Fagara? Sí. ¿Tan chiquitos? ¿Tan grandes digo? Esto es Fagara. Esto no es Fagara. ¿Qué es ese? No, no hay ningún frutito parecido. Podemos en el dibujo. No, no hay ningún frutito parecido. No hay ningún frutito parecido. No hay ningún frutito parecido. No. El remedio me lo va a pagar vos. Bueno, apóstolico. its' Mira. Gracias.